Paso por el control de firmas, colocándose los dorsales en la competición máster, con equipos siempre potentes como el GNG. 18 vueltas, que ya tendremos tiempo de repasar. En una carrera siempre nerviosa y que, bueno, pues se suele decidir siempre en las... También vemos a los ciclistas del GNG. Está sola. En los últimos metros o parte de... ¡Opa, chavales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!